Dióxido de carbono. Las propiedades del dióxido de carbono fueron estudiadas con mayor profundidad en 1750 por el médico escocés Joseph Black. Encontró que la piedra caliza, carbonato de calcio, al calentarse o tratarse con ácidos producía un gas que llamó aire fijo. Observó que el aire fijo era más denso que el aire y que no sustentaba ni las llamas ni a la vida animal.